Amigas, amigos, qué gusto saludarles para preguntarles qué les pareció el evento de ayer. Cosas que pasaron, cosas que he visto en los medios. La verdad, yo me sentí bastante bien. Ocurrieron algunas cosas que ustedes no saben y que les voy a contar. Y bueno, finalmente creo que el balance es bastante bueno. Pero tienen que saber lo que pasó. Miren, ayer tuvimos este evento de Diálogos Ciudadanos con Xochitl Galvez. Yo la sentí como muy dispuesta, muy en su jugo, muy sincera, muy metida en lo suyo. Hay cosas que no se vieron en el video. Bueno, por ejemplo, el hecho de que Xochitl llegó muy temprano, llegó a las 10, 15 de la mañana. Y entonces estuvo un rato allá afuera, allá abajo, se puso a tomar café, invitó gente. Y la gente se enteró que estaba abajo. Entonces, unos se bajaron. Esto fue en el World Trade Center Ciudad de México. Y la gente se bajó. O la gente que iba llegando se la encontró ahí. Sí, es una marabunta. Arriba, en el segundo nivel, en el Salón Olmeca, donde fue este evento, la gente tenía que entrar con registro. Entonces, cuando la gente llegó, pues se encontró a Xochitl abajo. Entonces, estaban abajo. Aunque ya estaba a un, ¿qué les diré? Un 70% de gente. Habían espacios. Y nosotros diciéndoles en el micrófono, ya, siéntese que ahí vienes. Porque nosotros ya sabíamos que estaba allá abajo. Y entonces, pues la gente no quería subir. Y en una de esas, pues ya, casi a las 11, pues ya no podemos esperar más, vamos. Entonces, cuando entra Xochitl, obviamente ella entra directo. Y la gente que se tenía que registrar, que venía atrás de ella, pues obviamente, en lo que se registraba, entraba y todo ese asunto, pues se perdieron la parte del principio. Algunos medios, de manera un poco dolosa, sacaron unos videos de que Xochitl ya estaba hablando y estaba, habían lugares vacíos. Eso es cierto. Estaban lugares, la gente estaba ahí todavía afuera, queriéndose registrar y queriendo entrar. Cuando nosotros le dijimos que íbamos a empezar a las 11 en punto. De hecho, empezó minutitos antes de las 11. Y la gente aquí en la Ciudad de México, no sé dónde sean sus lugares de origen, pero aquí en la Ciudad de México les dices a las 11 y piensan que va a empezar a las 11 y media. Nosotros dijimos 11 puntual. Y no fue así. La gente no llegó puntual. O sea, hay algunos que llegamos desde las 8 de la mañana. Bueno, por obvias razones. Pero la gente que le convocamos que a más tardar estuvieran a las 10, pues no. Entonces, miren, difícil cambiar esa cultura. Decirles, oigan, lleguen a las 10, va a empezar a las 10, ¿no? Y el asunto es básicamente eso, ¿no? Que estuvo bien. Yo digo que estuvo bastante bien. Pónganme, por favor, en sus comentarios qué les pareció este evento. Es primero de muchos y además nos sirve mucho para ver qué cosas podemos mejorar. Creo que hubo, luego me dijeron, hubo un Zoom que no silenciaron y que se oía un ruidero ahí. Que nadie, pues es una anarquía cuando hay un Zoom de más de mil personas, como mil personas que están con el micrófono abierto, que no se dan cuenta, que saludan, que dicen. Bien, entonces, complicado. Este, uno de los tres Zooms estaba en los micrófonos abiertos. ¿Qué más pasó? Ah, bueno, había mucha gente que quería hablar. Eso es obvio y legítimo. Y pareció en algún momento que a quienes yo le iba dando la palabra eran a las personas que yo escogía. Y no, estaban, este, habíamos hablado con ellas previamente. Pues obviamente, porque si no todo el mundo, es imposible, es imposible que la gente piense que todo el mundo va a hablar. Es muy complicado. Hablaron creo que nueve personas o diez. Y aún así, pues, este, se alarga un poco, ¿no? Al final se tomó la decisión de que una de dos o extender a la gente que hablaba o mejor permitir que todo el que quisiera tomarse una foto con Xochitl pudiera hacerlo. La verdad es que me parece una buena idea que la gente que quisiera tomarse la foto lo hiciera porque, pues, prácticamente se tomó fotos casi con toda la gente que llegó. O sea, llegaron mil personas. Supónganse que se haya tomado, no sé, el 70% de la gente, pero se tardó una hora y media tomándose fotos. Y no crean que era, quienes estuvieron presentes lo deben saber, no crean que era de que, de que, este, se ponían selfie o que se acomodaban o déjame abro la cámara. Ay, no está de frente. No, ya tenían que llegar con su cámara, con la cámara frontal del celular y habían tres personas que se habilitaron para estar tomando las fotos. Tres personas. Entonces llegabas, pasabas, te tomabas la foto, le decías algo ahí y bajabas por el otro lado. Entonces, en eso se tardó hora y media, pero creo que funcionó muy bien para acercarse, para acercarse mucho, ¿no? Y de ahí se fueron a comer unos tacos. Yo todavía me quedé con la banda de la quinientocracia un rato a recoger las lonas. Este, ya fuimos los últimos que realmente que nos salimos, pero creo que el ambiente quedó muy bien y hacía falta este, este acercamiento con ella. Cosas que quedaron pendientes, que quedaron pendientes para bien son el hecho de que ya salieron, ya salió la idea de que hay dos lugares en donde se puede hacer este evento. Uno de ellos es Mérida y el otro es Guadalajara. Diálogos ciudadanos, pues, en donde podamos interactuar con ella. A veces el problema, yo entiendo mucho esa parte, entiendo mucho que, miren, y de buena voluntad. La gente se acercaba, por ejemplo, a mí y me decía, oye, fíjate que traigo una propuesta para... Sí, es lo más que yo traigo el guión que me dio la gente de Xochitl, no lo inventé yo. Entonces, la gente pensaba que yo podía estarle dando arbitrariamente. Y pues, obviamente, todo el mundo quiere hablar con ella, ¿no? Si hubiesen sido, si les hubiese dado la palabra a todo mundo, yo creo que todo mundo tenía algo que decirle. Y si te da dos horas, pues, te avientas dos horas hablando con ella, sin duda. Entonces, y sí, hay razones. Había gente de Tlagua que quería hablar de la línea 12. Había gente de los ambientalistas de Quintana Roo. Había mucha gente que no solo que quería, sino que le sobran razones. Yo creo que hay que encontrar los espacios y crearlos todavía más. Pero de pronto siento que nos estamos un poco reciclando. Es decir, nosotros tenemos que multiplicar a Xochitl. Es decir, necesitamos ser como embajadores. Cada uno de nosotros, los que estuvimos ahí, convertirnos en embajadores. Este, yo me he puesto a disposición de lo que diga, de lo que diga el equipo de ella, ella y el equipo de ella. Es decir, yo casi no hago comunicación de aquí para allá. Porque es cierto, alguna vez nos lo dijo una gente cercana a ella, es que todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo tiene la mejor propuesta, todo el mundo, y es entendible. Y además, en muchos casos es cierto, pero se tiene que sistematizar. Entonces, yo no hago propuestas. Yo no les digo cómo se hacen las cosas. Yo no les digo, oigan, ¿por qué no hacemos esto? No, lo que ellos me digan, lo hago. Oye, este, ¿quieres hacer? Sí. Eso es ponerse a disposición. Sí, ya vendrán los tiempos de pedir cosas. Ahorita no podemos pedir cosas. Este, más bien hay que aportar. Yo soy de la idea de que hay que aportar. Yo soy de los que le va a poner, de los que va a echarle muchas ganas y quiero decir, sí, lo que se necesite yo le entro. A lo que se necesite yo le entro. Porque esa es mi chamba, pues. Esa es mi disposición, es lo que yo puse en mi horizonte. Es decir, yo voy a cooperar con esta cama. Donde me pongan ahí, lo voy a hacer. Yo creo que esa es la disposición. No tengo más cosas que pedir que más bien las que ofrecer. Yo, en este momento, estoy para decir cómo les, cómo ayudo, más que cómo pido algo para mí. Porque este es el momento de ponerse a disposición, más bien, ¿no? Es decir, este, y el asunto de las propuestas, yo les decía también que entregamos ayer un documento en el que hubo un espacio abierto de propuestas del 11 de octubre del año pasado al 27 de marzo de este año. Y, este, ahí eran las propuestas. ¿Va a haber, no a haber otros espacios? Pues sí, van a haber otros espacios. Pero ahí nosotros abrimos a la gente que se propusió. Lo estuve promoviendo aquí, este, en este espacio de, de interacción a través de la plataforma de Unidos. Y sé que van a seguir habiendo más propuestas. Y está bien. Difícil, complicado hacerlo en un evento como este porque llegaba a veces, algunas personas se me acercaron para hacerme propuestas. Pero, pues, el menos indicado en ese momento, hacía tres segundos de subirme al escenario y decir, tengo esta propuesta. Es complicado, pues, ¿no? Entiendo, porque a mí también me dan ganas de proponer muchas cosas. Pero, pues, me aguanto ahorita porque, pues, yo sé que dan de estar saturados. Entonces, más bien me puse a disposición. Pero creo que funcionó bien. Creo que nos vamos ordenando y eso es lo más importante. Generando unidad, generando entusiasmo y abonando a lo que queremos. Hay que expandirnos. Hay que empezar a hacer trabajo de tierra. Eso seguramente lo veremos el próximo sábado cuando tengamos el encuentro del Frente Cívico Nacional, el Congreso Nacional del Frente. Quienes quieran ir. Ahí sí hay, pues, espacio para hablar. Tenemos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Por cierto, ese sábado al inicio nos va a tocar un eclipse. El eclipse solar. Va a haber un eclipse solar que empieza a las 9 de la mañana y termina. Tiene su punto máximo un poquito después de las 11 de la mañana. Se va a cubrir alrededor del 70% del sol. Entonces, se va a oscurecer un poquito en la mañana. Y va a ser justamente en el inicio del Congreso del Frente Cívico. Pero, pues, ahí vamos a estar. Les comparto también. Les voy a estar compartiendo vía los canales de Telegram. Donde sea que se sumen y quienes quieran asistir presencial. Obviamente, Xochitl Galvez va a estar con nosotros. Ese es el momento de entrarle, de participar, de echarle ganas. Y ahí los voy a estar esperando. Nos vemos entonces el sábado desde las 10. Hay que registrarse previamente. Eso también es importante. Hay que hacer un registro. Este, en el frente, en la página del Frente Cívico. Y les pido, por favor, que me ayuden a compartir este video. Que le pongan like. Que se suscriban al canal. ¿Saben qué he visto que hay? Por ejemplo, en este último mes hay casi 150 mil personas recurrentes que ven el canal. 150 mil personas que ven el canal habitualmente y que no se han suscrito. Suscríbanse al canal. Le va a hacer muy bien al canal y a la comunidad que estén suscritos. Este, y eso nos hace crecer. Y de los que no son recurrentes, que nos han visto al menos una vez, en los últimos 28 días son casi 300 mil personas. Que han visto el canal al menos una vez. Aunque sea por curiosidad, pero lo han visto. Este, o sea, sí hay mucha gente que lo ve. Pero no se suscriben. Es que suscríbanse, por favor. Bueno, este, nos vemos al rato, en la noche. Hablemos de algo que es muy importante, que quiero platicar con ustedes, que es la encuesta de México elige. La encuesta de México elige, igual que la de Reforma, fueron una de las más acertadas en las últimas elecciones. Pero especialmente en la del Estado de México. Casi fue a la par del resultado. Y pone a Xochitl Galvez a 11 puntos de Claudia Sheinbaum. Me parece que eso es un, es un, una ubicación en lo que, 30 puntos es una locura, ¿no? O sea, por favor. Pero, este, esta encuesta da varias luces. Vamos a analizarla en la noche, ¿qué les parece? Bueno, mientras tanto, les agradezco que estén aquí. Que compartan. Déjenme sus comentarios de qué les pareció el evento de ayer. Y nos vemos en la noche. Gracias por todo siempre. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!